Estás viendo Televisión Martín. ¡Libertad! 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 Saludos y bienvenidos a otra nueva semana de temas y opiniones por Televisión Martí. Este programa que está diseñado sencillamente para que ustedes tengan un análisis responsable, quieto, tranquilo, con diversidad de opiniones, para que el cubano pueda entender la realidad de la problemática mundial sin ese discurso oficial que constantemente está siendo fumigado a través de los medios controlados del régimen. Bien, agradeciéndole la dirección a Maricel Hernández, la producción de Miguel Sánchez, y como siempre agradeciendo muchísimo más la presencia aquí conmigo de nuestros analistas. Gracias, mi querida Lucy Pérez, bienvenida. Gracias. Y el profesor y escritor Julio Schilling, director de Patria de Martí, y Lucy Pérez, pues, una destacada periodista y comentarista de la poderosa 670 AM en su dial. Anuncio no parado. Sí, porque es que hay que ser solidario con los compañeros y decir dónde están, es bonito eso. Es gentil de tu patria. Y hacen muy buen trabajo. Natural, igual que usted con su patria de Martí y los simposios que hace. Bueno, hay dos noticias, hay varias, bandeja llena. Diría yo que está lloviendo noticias, no café en el campo. Y durante toda esta semana hemos visto, ¿no?, el encontronazo que ha sucedido con los médicos cubanos en Brasil. Dos noticias que, indudablemente, vienen del mismo país, van dirigidos al mismo sector, pero van en diferentes caminos. Porque mientras que Cuba ya ordenó, antes del 25 de diciembre, que tienen que estar en La Habana, todos los médicos que han retirado del programa Más Médicos, va a mandar un contingente a Venezuela. Entonces, todo esto tiene su motivación, producto de que el nuevo presidente del Brasil tomó cartas en el asunto y dijo que cancelaba el tratado que había a través de la Organización Panamericana de la Salud, que es el broker de todo esto, donde los cubanos médicos estaban percibiendo un porciento y puso una serie de condiciones. Entonces, yo me pregunto aquí, ¿la solidaridad internacional, el amor al resto de la humanidad, el que los médicos internacionalistas, o lo que importan es el cash? Y empiezo con usted, mi querida amiga. Sí, aquí, como decía un comercial que había aquí hace un tiempo atrás, aquí lo que importa es el cash, ¿no? Efectivamente, y uno de los primeros puntos es, ¿Cómo estaba supervisando la Organización Panamericana de la Salud, que estaba cobrando un porciento de lo que ganaban los médicos? ¿Cómo supervisaban ellos las condiciones de vida y los tratados, y cómo eran tratados esos médicos? Buena pregunta. ¿Qué estaban haciendo ellos, no? Aquí lo que importa es el cash. Estos médicos, que obviamente han sido tratados como esclavos. Esclavos modernos. Esclavos modernos del gobierno de Castro, han sido mandados a terceros países, donde ahí el gobierno de esos países le paga un sueldo completo de 3 mil, 4 mil, lo que sea, y ellos entonces reciben del gobierno cubano un 25%, un 20% de lo que ellos están ganando. Y una de las protestas que hubo en últimas es que ya últimamente no le estaban pagando en dólares ese poquitico que le quedaba, sino en reales. Entonces, en estos momentos, Bolsonaro, lo que ha establecido tres puntos importantísimos. Uno, que él quiere que los que están en Brasil practicando la medicina, que son médicos cubanos, cursen una rivalidad. Es lo que tiene que haber sido desde el primer momento. Desde el primer momento. Número dos, que el gobierno de Brasil pueda pagarles directamente a esos médicos. Y número tres, muy importante, que si ellos desean, puedan llevar a sus familias. El rehen, ahí está la cosa. Los rehenes, los eternos rehenes, porque recordemos, íbamos para atrás cuando empezaron a escaparse médicos, y estaba el programa piloto, yo le llamo piloto por lo poco que duró, el programa piloto que abrió el que fue presidente George Bush, de otorgarle visas para que pudieran emigrar a Estados Unidos. Y desde luego, muchos no lo hicieron. Solamente lo hicieron aquellos que no tenían un matrimonio, no tenían hijos, otros tuvieron, empezaron a desandar, y se formó la debacle. Pero aquí, la pregunta es la siguiente, ¿cómo tú crees, Julio, que a estas alturas del siglo XXI, le va a caer al resto del mundo que está comprometido con estos problemas, este aldaborazo que ha dado el presidente del Brasil? Tenemos que abrir, primero decir, muy obrigado, Brasil. Porque le tocó a un presidente brasileño emancipar a los esclavos cubanos, porque la horripilación que es el neoesclavismo que ha puesto en marcha el Castro Comunismo, el presidente electo Jair Bolsonaro, pues, se refirió a todos de ellos. Tocó el tema de, como Lucy mencionó, de la remuneración rapiñada. Mira, eso está violando directamente tres artículos de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la 95, la 98 y la 122. Están robando el dinero, no permiten... Vamos a explicar la 95. La 95 quiere decir que la remuneración a los trabajadores se le tienen que dar integralmente. No puede una entidad estatal apropiarse de ese producto de la labor de la persona. La 98 les da derecho a formar sindicatos, a negociar de una manera... A cotizarse. Correcto. Y la 122 les da el derecho a la libre contratación, de poder contratar directo con las empresas. No requerir que sea un corredor estatal el que determine quién va a trabajar y quién no. Claramente viola esos preceptos. Está la cuestión de mantener a los familiares como los reyes. Típicamente es lo mismo que se hacía en la esclavitud. En otras palabras, separar las familias para que el esclavo no se escape. Entonces, tolerar determinadas reuniones controladas y administradas para, de esa manera, mantenerlos en el sitio esperado. Y la cuestión de la validación. Mira, esto es un problema serio debido a muchas quejas dentro de los propios países donde están los cuerpos de salud cubanos que no contienen la capacitación válida de acuerdo a los estándares de ese propio país. Entonces, todo esto surge y sería una cosa normal porque la unificación familiar es una cosa normal, es un derecho humano. La cuestión de tener la acreditación válida para determinada profesión. Esa regularización es normal. Hay un punto. Y el dinero. O sea, que tú te puedas. Eres fruto de tu trabajo. O sea, precisamente, la modernidad liberó al hombre, en el sentido genérico, de ser dueño de su talento y de lo que produce. Aquí no ocurre absolutamente nada de eso. O sea, que el planteamiento del presidente electo Bolsonaro es totalmente consistente con los valores más elementales de derechos humanos y de las propias Naciones Unidas. Todas las cartas universales que hablan a favor del derecho. A mí me llama mucho la atención un comentario, o sea, cómo es que él ha planteado esto, de una forma muy equitativa. Yo quiero hacer con los médicos cubanos lo mismo que estoy haciendo con los médicos de otros países. No, y los necesito. O sea, no es que los estoy despreciando. No, entonces, hay dos puntos. Yo quiero, al igual que médicos de otros países, que ellos cursen una rivalidad. Y al igual que médicos de otros países que tengan derecho a ser remunerados directamente. O sea, que está la balanza puesta que él no les quiere dar ni más privilegio ni menos privilegio de lo que le está dando a otros países. ¿Sabes lo que demostró Bolsonaro? Mira, demostró dos cosas. Primera, una gran sensibilidad humana al él percatarse, ¿no? Y esto fue tema de campaña. Parece que ya él venía, porque probablemente todo este desmadre que ocurrió con los médicos ocurrió sencillamente en tiempo de Lula, en tiempo de Dilma, en un tiempo ideológico fuertemente gobernado por esa izquierda internacional del foro de Sao Pablo, de los países del siglo XXI, etcétera, etcétera. Y él está en descomunizar Brasil, total y absolutamente descomunizarlo. ¿Cómo lo empezó? Bueno, voy a darle la libertad a los médicos cubanos, que Cuba tiene esclavos en mi país. Correcto. Es un tema sumamente neurálgico y sensible. Rehusó ser cómplice. Cómplice de la esclavitud. Hay que añadir que bajo el régimen de Lula y de Dilma, sus gobiernos reforzaban la represión del castrismo. En vigilar y si detectan cualquier ansia de contestación hacia el régimen, eran devueltos a Cuba por el régimen. Le retenían el pago. Exacto. O sea, ellos no recibían en Brasil toda la cantidad de dinero que debían recibir. Independientemente, ya estamos ya quitando ese porciento, de ese porciento, en Cuba, ellos tenían una reserva. Supuestamente se la mandaban a la familia. Y para cuando ellos llegaran de la misión, le retenían esa reserva. Mira, hay una cosa muy importante que yo creo que esto también es bueno destacarlo, que con esta medida, Bolsonaro no está solamente enfocando la parte de los derechos humanos de esos médicos. Le está dando un gran golpe económico al régimen de Cuba, porque aquí yo tengo unas cifras impresionantes. El gobierno cubano se embolsa la mayor parte del salario que perciben sus aproximadamente 55 mil médicos en 67 países y recauda 11 mil 500 millones de dólares anuales, comparado a lo que recauda por ingresos de turismo, que son 2 mil 800 millones de dólares en el 2016. Es decir, que es casi tres veces la cantidad de dinero que percibe por lo que recauda con los médicos que lo recauda con el turismo. O sea, que económicamente es una medida que a Cuba tiene que buscarse la forma ahora de cómo las reemplazan. Y hay otra cosa que esas cifras no reflejan, y eso son las remesas en divisas y las remesas en especies que mandan el equipo de salud de Cuba fuera de su territorio a la isla. O sea, que eso no está reflejado en esa cifra. De manera que esto es un dinero en grande por el acceso a mercancía que tienen. O sea, remesas en especies que mandan a Cuba con el fin de, cuando llegan a Cuba, quién sabe si se vuelven a revender. O sea, era un mercado lucrativo. Pero hay otras cuestiones más, investigaciones que se han hecho de la venta de sangre que el régimen es castrista. De órganos. De órganos, correcto. Yo he entrevistado hace años a enfermeros que venían de Cuba y me decían que cuando una persona estaba en una mesa de operaciones y tenían que revivirla porque se puso mal, en muchas ocasiones, sencillamente la dejaban morir a propósito porque esos órganos eran comerciales. Pero fíjate, también en cuanto a eso, es un poco especulativo porque se puede dar el caso de que sea cierto de esa tiranía, se puede esperar todo. Pero también de que la persona, para ratificar su conducta y hacerse más creíble en su labor de quedarse en un país como Estados Unidos, donde emita una serie de criterios, a mí me gusta mucho irme por las fuentes confiables. Porque también se tiran muchas bolas para que tú las repitas y después decir, están mintiendo. Entonces, es una responsabilidad. Ahora bien, vamos a la segunda información, que es otra que yo en este momento me pregunto y le pregunto a ustedes. ¿Enviar más médicos a Venezuela? Que es un país que está asfixiado, que no tiene recursos económicos. ¿Es esto un tema ideológico? ¿Es esto un tema de reforzamiento de economía? ¿Es un pago para no quedar mal con la gran deuda? ¿Qué cosa es? Porque no lo entiendo. Bueno, aquí hay dos cosas. Tú mencionaste una de ellas, que es ayudar a pagar el pago de la deuda porque no tienen con qué. Y la otra es que quizá muchos de esos médicos lo que van es ayudar a una campaña de adoctrinamiento. No solamente a prestar servicios de salud y quizás algunos en contra de su voluntad. Bueno, mira, aquí lo que dice el régimen de la gana es que el Granma cita que son 500 especialistas en medicina general integrada, MGI. Esto me suena como si fuera un bicarbonato, que son los que en diciembre próximo completarán 21.700 profesionales desplegados en Venezuela de orden de nacionalidad cubana. Señores, ¿en Cuba quiénes están atendiendo a los enfermos? ¿Dónde están los médicos cubanos? Y todo esto para un congreso. Mira el tono. El primer congreso revolucionario de la salud que va a ser oficiado por Venezuela. Ahora, imagínate, no puedo decir más nada. Hay que entender que tanto Cuba comunista como todo el neocomunismo, el socialismo del siglo XXI, tiene fines políticos dictatoriales. El bienestar de la sociedad no tiene nada que ver. La salubridad es uno de los instrumentos de propaganda que utilizan. Entonces, con respecto a los médicos, es un cuerpo y las enfermeras, etc., es un negocio en países que lo pueden pagar. O sea, es la entrada más lucrativa que tienen. Punto. Cuando lo mandan a países satélites, como es Venezuela, porque Venezuela, hay que recordarlo a nuestra audiencia, es una colonia de Cuba comunista, obedece fines de propaganda, obedece a la realidad que Cuba comunista tampoco quiere que regresen, porque son más personas para alimentar, son más personas en una economía que está estancada. Entonces, estando fuera, existe la posibilidad de que pueden seguir enviando remesas y remesas en especie, porque hay acceso a mercancía más accesiblemente. Entonces, pues eso le representa una entrada. Y en países como Venezuela, obedece sin lugar a duda la necesidad de, y sí tienen cuerpos de inteligencia infiltrados en estos ejércitos médicos. Estamos viendo que en este momento, el éxodo de venezolano, las personas que están saliendo de Venezuela, a mí me da pena ajena ver, están desnutridas, esqueléticos. O sea, ahí no ha habido, aparte de lo que es el tema de la salud, aparte de lo que es el tema de la comida, el tema de la salud. Ayer el doctor McGillgar me decía a mí en esta semana que él está buscando un medicamento para una persona que su vida está a punto de perderse, porque es un trastorno neurológico que te va paralizando y paralizando. Pero en Venezuela no hay ese medicamento, es un medicamento caro y están tratando de conseguirlo. Y entonces mandan médicos cubanos, pero fíjate a dónde los mandan, porque esto es un artículo muy interesante que yo tome de diario de Cuba, de una encuesta sobre las bases de la promoción y la prevención. Van a ubicar a los médicos en todos los estados, pero van a perfeccionar, a perfeccionar fundamentalmente los de Aragua, Amazona y Miranda. De igual modo, van a fortalecer con médicos los consultorios, sobre todo en Miranda y Sucre, añadió el jefe de la misión médica. Volvemos a lo mismo. Los mandan a los lugares más intrincados. Entonces, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Es que todo esto obedece a ese gran proyecto político que sirve como un mecanismo para reforzar el poder político dictatorial. En otras palabras, que esos cuerpos sirven para precisamente tener una presencia y es una forma de ejercer un mayor control sobre el país, porque no tiene ningún sentido racional, económico, primero por el estado en que está Venezuela y segundo por la necesidad de médicos que hay en Cuba. Que hay en Cuba, efectivamente. Entonces, esto no obedece, ya tú ves el esquema y tú dices, bueno, aquí esto no se acuadra a nada a lo que sería sensato y racional. Pero de nuevo, aquí la política y la permanencia en el poder premia sobre todo. Y la propaganda, porque eso no hace otra cosa que reforzar esa propaganda de que Cuba es una autoridad en materia de salud, de medicina y de educación. La potencia médica. Exacto. Y 26 años engañando al mundo, haciéndole creer al mundo que era un tema de solidaridad, hasta que indudablemente ya hubo que destapar la voz. El presidente de Brasil ha abierto la caja de Pandora, la caja de Pandora de este fraude de profesionales, de esclavismo y de la mentira castrita. Hay que entender el por qué el Castro Comunismo quiere sacar a los médicos tan rápido, porque no quiere que esto llegue a una discusión de valores. Ellos no quieren que esto se haga en mayores investigación y análisis, pues por eso que salen corriendo. Les tengo malas noticias porque esto es viral. Ha sido la noticia de todas las semanas. Están en todos los círculos del mundo entero. De ahí mi primera pregunta, ¿cómo van a responder ahora estos países que todavía mantienen esta relación de médicos por dinero, programas de salud a cambio de dinero? La misma Organización Panamericana de la Salud que va a decir ahora Lucy y... Bueno, aquí está precisamente lo que dice el granma, que es la palabra del gobierno, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con referencias directas, despectivas y amenazantes. O sea, ellos ahora le van a hacer una campaña de descrédito a Bolsonaro, haciéndolo ver como que es el hombre malo de la película. Sí, pero no puede porque mira, en un tuit el presidente electo Bolsonaro dijo muy claramente que lamentaba que Cuba no hubiera aceptado las condiciones impuestas para dar continuidad al programa más médico. Hoy por hoy, mientras que ellos están en una barricada, el mundo moderno al cual nosotros pertenecemos, nos comunicamos a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, entonces no les va a funcionar ese tipo de enroque de desperdicio. No, yo creo que puede ser una mancha en su reputación. Total y absolutamente. Es una humanidad que las otras democracias en el mundo, Chile, Colombia, Perú, tienen la oportunidad ahora para precisamente decir y unirse a este sentimiento de emancipación, porque no admite discusión de que lo que ha estado llevando esta política es una forma de esclavitud del siglo XXI, en todo sentido de la palabra. Entonces, esta es la oportunidad para hacerlo. En cuanto a la Organización Panamericana de Salud, mira, es irrelevante cuando se toma en cuenta derechos humanos porque está totalmente controlado por el régimen de la izquierda radical. O sea, pierde validez moral cuando en Cuba, que no hay lo más elemental en calidad de cuidado médico, se le está proclamando como si fuera una potencia médica. Pierde toda credibilidad cualquier institución que puede poner a Cuba comunista como un ejemplo de potencia médica. Yo creo que sería muy interesante que estos países democráticos de América Latina hicieran una investigación y se dirigieran a la Organización Panamericana de la Salud a ver cómo es que ustedes han permitido esto. Yo sé que ustedes tienen una ganancia, pero cómo ustedes permiten una cosa como esta. Natural que sí, bajo supervisión de quién. Y cómo ustedes no pudieron detectar lo que un presidente electo detectó y lamentó y dijo que le da pena, le da tristeza que Cuba no haya aceptado las condiciones y que haya dejado a los brasileros, pues vaya prácticamente sin un apoyo de salud que tanta necesidad tenía. Mira hasta dónde la bofetada ha sido fuerte, más fuerte, que la que le dio el presidente del Salvador en una cumbre iberoamericana cuando lo acusó de ser... A Fidel Castro. Efectivamente, a Fidel Castro de ser el culpable de todos los crímenes del Salvador. O sea, este bofoteón es internacional. Mira, desde antes de salir electo, el presidente Bolsonaro, ya en Cuba comunista la prensa oficialista llevaba una campaña de difamación. ¡Ultra de derecha! Desde hace tiempo. Y vimos lo mismo con Francisco Flores, que nunca le perdonaron que tuvo la valentía de enfrentar al dictador Castro. Nunca le perdonaron a Augusto Pinochet, que impidió de que Chile cayera en el comunismo. Entonces, estas cosas las vemos. Y vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo los ataques contra Jair Bolsonaro, porque realmente lo que ha hecho es, usaste la palabra fumigación, al principio, esto es una fumigación contra ese mal y eso les molesta mucho. Ellos quieren mandar toda la información a organizaciones como la Organización Panamericana de Salud y que las acepten como válidas. Bolsonaro, que ya tenía la información, simplemente la destapó y dijo, no, estos son los hechos. Y inmediatamente vienen todas estas barrabasadas verbales de hacerse los molestos y los guapos y se van. Claro, porque no admiten, es decir, bueno, vamos a llevar esto a una discusión abierta. No, 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 es que no es que sean los guapos y se van y huyen, huyen. Pero guapería. Antes de que llegue la batalla. Antes de que llegue la batalla. Ahora, algo muy interesante, Julio, que siempre tú me mencionas y yo me quedo a veces y yo digo, bueno, va el presidente del Brasil, encaminado a la descomunización del país. Ojalá. En todos los aspectos. Ojalá. Porque ha removido y ya quitaron las imágenes, pero yo vi imágenes de remoción de la figura de... El Che Guevara. El Che Guevara en distintos lugares de Brasil. Hasta donde hay quien opina que ahora todavía hay sectores de la izquierda tratando de crear un poco de miedo y están diciendo que el presidente ultraderechista va a provocar que el partido de trabajadores y sus simpatizantes se lancen en una campaña y que va a haber como una especie de choque de trenes dentro de Brasil por todo esto. Ustedes lo esperan. Bueno, ellos siempre van a ser bulla. Ellos siempre van a protestar. Ellos siempre van a presentar un frente. Pero Brasil con Bolsonaro, yo creo que quiere empezar a borrar el mito de la historia del comunismo y sus líderes como grandes benefactores de la humanidad. Y es muy interesante que hay otra organización que se llama Fundación Bases, que tiene su centro en Rosario, Argentina, que se está asociando con otra que se llama The Newman Foundation, que están decidiendo llevar a cabo una campaña para remover todas las estatuas y todos los tributos que se le hayan hecho al Che Guevara. Bueno, me queda un minuto y una sola pregunta. Rapidito, rapidito, rapidito. ¿El partido de los trabajadores volverá a la carga nuevamente en el orden electoral o quedó? Un minuto. En Brasil hay libertad de expresión, se podrán expresar, pero su carácter y naturaleza subversiva, si este presidente, defendiendo la democracia, lo va a impedir. Muchísimas gracias, muchas gracias a mis queridos analistas Julio Schilling, Lucy Pereda. Y a ustedes, mis amigos, los espero la próxima semana con más temas y debates. Que tengan todos un lindo fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!